Amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar momentos graciosos de Toy Shot. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Cambios extraños que hay en mí. ¡Eh, no hay duda alguna! Ahora es feísimo. Por supuesto, también me quedó el pedazo con el sombrero de Woody, pero esto es feísimo. Así que espero que sepas lo que es la pita. ¡Ja, ja! Entendí esa referencia. Oiga, Capitán, saqué de ahí ni que fuera la Barbie. Pero me dijo que me iba a dar un papel en Toy Story 5. ¡No! Esto te... Un poquito. En la película dice, como lo vi en televisión. Y Mattel decidió cambiar eso por una foto de Karen, la esposa de Plantón. ¿Karen? ¿Pero qué estás haciendo en la caja del capataz? Me dijo que me deje un papel para Toy Story 6. ¡Oh, ok! ¿Por qué le han dado a todos que les va a conseguir un papel? ¿No te interesa un papel en Toy Story 7? ¡Oh, sí, claro que sí! Y luego... El Papito Pepito. ¡Uy, uy! Así se llama. Pepi, Pepit. ¿Qué tiene de malo? ¿Papito Pepito? Bueno, eso sí que no lo sabía, ¿eh? Este es un baño. Caracoles. Fue mío. De verdad lo siento. Un baño que... Y salió aquí el viejo capataz. ¡Capataz! ¡Se saliste del empaque! Así es, amigos. Tanto en la película como en la vida real, el capataz se salió del empaque. Y es que está bien apestoso ahí. Por algo me dicen el oloroso Pete. Y claro, además... En toda mi vida, con este de verdad que se pasaron, se la rifaron. Es un muñeco de una calidad impecable. Y tiene un parecido brutal con el capataz de la película. Lo siento, Chiris. Tú ya no eres el que más se parece. ¿Ah, Chiris? ¿Pero por qué? Si yo estoy igualito con los ojos rojos y todo. ¡Muchas figuras de estas! ¡No me hago! Bueno, ya me hice. Oh, de hecho no es un diente de oro. Es sarro. Está podrido. ¡Ponchila! Te tienen que quitar eso. Te recomiendo el conodientista. P. Sherman Calle Wallaby, 4-2-Sidney. ¿Qué? ¿Entendiste la referencia? ¡Pedón! Soy alérgico al sarro. No podemos dejar... ¿Qué? ¿Qué? No, o sea, yo decía que... Esta amarilla de Woody. Oye, gordo, te robaste mi camisa para hacer tu pañoleta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorarle a Andy? Te pasas, gordo, te pasas. Por otras, y pues también tenemos este parche rojo en las nachas. Porque al parecer se le rompió la verola y se le veían las pompis. Y pues, nadie quiere ver eso. Yo sí. Yo digo por tantos pedorrines que se echan. Lo digo por experiencia. ¿Y si así fue qué? Mis pedorrines son los más apestosos. Me estás retando, viejo gordinflón. ¿Acaso vuelo? ¿Concurso de pedorrines? ¿Cuándo y dónde quieras? ¡Ay, ya nos amarramos! ¡P***o espacial! ¡Uy, la, la! ¡Qué elegancia la defancia! ¡Ah, sí! Yo también tengo un cinturón especial. No, Ross, el tuyo es especial. El de vos es espacial. ¿Cuál es la diferencia? No tengo tiempo, Patricia, que te explique a Calamardo. ¡Ah, Calamardo! ¡Es loco! En la puerta mucho al meme de Bob Esponca, de ti, gustan las gangri-burgers. Oye, vos, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te gusta la Betty? ¡P***o! ¿Qué dice 2020? Mientras que los voces anteriores de 2018. ¡Uy! Lo siento, lo siento, no debí comer eso. ¡Qué peste! Lo único que... ...tenes escena. Digo, si no tendría la cara de ahogándose. ¡Sí! Aquí tiene cara de picarón por una parte. Así que, si en este caso es una buena figura para ustedes. Dime, vos, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues yo opino que al infinito y tu mamá. ¡Oye! ¡Ja, ja! Eso lo aprendí de Doc y Bonnie. Creo que me afectó un poco vivir con ellos. Bueno, amigos, no hacemos esa cara. Y bueno, lo único que se me ocurre es... ...es que usted es una caballera hermosa, hermosa caballa. ¡Ay! Pero si eres el guardián espacial más dulce del universo. Pero ahí no tenía su cinto. ¡Pero doctor Tocero para ti! ¡Ay! Por favor, no te vayas a poner como Patricio con su cerebro. ¡Señor doctor profesor Patricio para ti! ¡Ay! Otro loco. Yo entendí las referencias. Ya las luces y el tema musical. Y están aquí los mapas de esta noche, Pisa Show. ¿Están grabando? ¿Por qué no me dicen? Sí, para sentarse. Y que no se caiga y se convierte en mortadela. ¡Uh! ¡Mortadela! Esto no es nuevo. Es tan solo un repaque de una figura que ya existía. Fuimos timados. Embarajeñados. Esos bastardos me mintieron. Bueno, en su... ¡Hacen fe! Esto fue... No puede ser. ¡La lata del dinero! No, don Cangrijo, salgase de ahí. Bueno, ya que se queda vivir ahí. ¡Sí! Bueno, pues para que vean que le podemos... Ese sombrero no es un sombrero cualquiera. ¡Es Doris de la familia del futuro! ¡Oh, es Doris! ¡Ah! ¡Los sombreros van a dominar el mundo! ¡Para Julia Marcobaldo! También conocida como... ¡Apestulia! ¡Óyeme! ¿De qué chicharos estás hablando? El 1186MJ1NLHDK1413 ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! Y la otra dice... ¡Ah, sí! Pues tú eres difícil levantando el pie. ¡Oye, tranquila, hija! ¡Quién te detenido por chulla! ¡Hula! Y es lo que inspira a Luca a conocer el universo y a estudiar. Y a no quedarse de flojo como ciertos niños naranjas que conozco. ¡Ah! ¡La escuela es para ñoños! ¡Te voy a dar un telescopio si vuelves a decir eso! ¿Qué estás haciendo? Fielito tiene razón Sí, siempre la tengo Y ahora solo cómese a Julia ¿Qué? No, Alberto, ¿qué te pasa? Y bueno, la verdad es que este Luca se parece mucho al que nos dieron en McDonald's Solamente que muchísimo más detallado, articulado y sin cara de que parece que se va a huacarear Se le queda la peluca de Luca Y otra vez parece la bruja del 71 ¡Rorro! Pero bueno, ya mucho rorro, devuélveme la peluca, Luca ¡Fielito, me echaste a Lucas! Y flotando vas a ver la cabeza de un bebé Que de hecho se los puede meter a la boca si quiere ¡Mira esto, tinta! ¡Puedes salir en iCarly! No, no puedes La información del juguete es la que nos dan este cartón Mi vida es una desgracia ¡He creado una vomiración! ¡Está vivo! Les presento a Albertuca y a Luberto Oigan, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy tan pálido? ¡Ah, canijo! ¡Me tosté hasta las patas! No, amigos, no, 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 esto está de locos Agente Ross, Luis, encárguense de arreglar estos dos, por favor ¡Hala, ordencito! ¿Ya escuchaste, Luis? Pero, Robaster, yo no estudié cirugía plástica Mejor antes de que... ¡El Luca! ¡El Luca va a matarme! ¡Ayuda! El Luca, misteroso, el Luca no existe No puede hacerte daño Ah, sí, y si el Luca no existe, entonces ¿cómo explicas eso? Ah, hola ¡Oh, el Luca! ¡Oh, presidente! ¡Le traigo otro regalito! ¿A qué huele esto? ¡Fuchicaca! ¡Pára! ¡Fuchicaca! ¡Vale! ¡Vale, Luan! ¡Vale, Luan! ¡No!